Nosotros somos más o menos 21 compañeros, 17 embasadoras y 2 peones. Que bueno, porque llegó el tiempo de registrarnos laboralmente como dice la ley, ¿no? Entonces, no nos empezaron a llamar, empezamos a sospechar, hace más de 10 días que no nos llamaban a trabajar. Y cuando venimos, vimos que estaba, bueno, esta cooperativa que es manejada en todo el puerto de Mar del Plata por los Rodríguez, una cooperativa trucha que maneja todo, ¿viste? Que se presta a estas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, y hoy, bueno, vinimos a, estamos desde ayer, ayer estuvimos con los compañeros del sindicato en una reunión, y ellos ahora, hay muchos de ellos que ahora nos están acompañando acá. Pero se niegan, y es más, hemos sido amenazados que nos iban a mandar la patota de ellos a cagarnos a palo, ¿viste? Pero nosotros lo único que queremos es la registración laboral, porque estamos en negro, porque no tenemos seguro, y bueno, porque nos merecemos como todo ser humano. Ese es el problema que hay, ellos se niegan, nos quieren dar 10.000 pesos, y que nos pasemos a esta cooperativa llamada Los Rodríguez. No sé cuánto usted trabaja en esta... No, hace seis, va a ser seis meses, seis meses. ¿Esa es la situación de todos los trabajadores aquí? De todos los trabajadores, acá, sí, mucha ausencia de, bueno, si no teníamos respuesta, íbamos a ir para el Ministerio de Trabajo, pero bueno, estamos acompañados también por, hay mucha gente acá del sindicato. ¿Las acciones del sindicato, cuáles son para acompañarlos a ustedes y para que no sean obligados a sumarse a esta cooperativa? Bueno, y el sindicato está negociando en este momento. No tenemos respuesta, la respuesta que le dieron ayer era que nos daban 10.000 pesos y que nos pasemos para esta cooperativa. Y bueno, lo estamos luchando, esperando respuestas, respuestas que todavía las estamos esperando. ¿Ustedes han tomado las instalaciones o es una protesta en la puerta? Estamos haciendo una protesta porque de hecho ahora no nos dejan entrar, porque bueno, ya nos echaron, estábamos en negro, no nos dejan entrar y bueno, y estamos acá con los compañeros viendo, esperando la respuesta que nunca viene. Gracias. 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 Gracias.